¿Este lugar tiene su propia numerología? Sí, sí, por supuesto que sí. Ah, muy bien, está interesantísimo. Lo que sucede es que la diferencia, por ejemplo, en unos gemelos va a ser esta. El nombre de la persona tiene un número en cada una de sus letras. Y entonces, si sumamos cada uno de esos números, nos va a dar por resultado una característica numerológica particular. Es por eso que puede haber dos seres que tengan la misma fecha de nacimiento, hijos de los mismos padres y con características diferentes. Es lo que yo estaba diciendo. Y en el caso en particular de un local, de una casa, también tiene mucho que ver el nombre en el cual, el nombre de la calle y el número exterior y el número interior. Es la suma de todo lo que te va a dar por resultado la vibración de ese lugar. Wow, vibraciones. No, y como anécdota, en algún momento, cuando estaba yo tomando numerología en el Instituto Nacional de Numerología, este, una de las participantes dijo, ah, con razón hace cinco años yo vivía tan tranquila, vivía en el mar de la tranquilidad. ¿Cómo le hace? Así se llamaba. Que venga el programa de desestrés a TV. Así se llamaba su calle, mar de la tranquilidad. Bueno, pues, imagínate qué casualidad. Imagínate, los que viven en la colonia Guerrero. Exactamente, imagínate, Segunda Guerra Mundial número siete. Bueno, por favor. Y en cuanto al tema financiero, es muy interesante abordarlo desde el punto de vista numerológico porque cada uno de nosotros tenemos una energía diferente para manejar nuestras responsabilidades. En particular, el tema de hoy es el miedo. Entonces, los temores, ¿tú cómo ves los temores? ¿Tú cómo definirás un temor, por ejemplo? Pues, un temor es algo que tú no conoces. Es algo, hacer algo hacia lo que no, no ves, no tienes, no, no tienes dominio sobre ese algo. Puede ser cosa, sustancia, energía, X. Pero es lo que no, no puedes ver, lo que no puedes, lo que no te puedes acercar. ¿Por qué? Porque no lo desconoces completamente. Entonces, muchas, hay ejercicios muy padres sobre el miedo y te ponen en una plataforma de las de cinco, cinco metros. De cinco, en la América. Entonces, te pones en la mera orilla con los ojos vendados y entonces te dicen que tú estás, obvio, tienes que subirte todo, ¿no? Pero que tú estás, te hacen que trabajes ese miedo, que tú estás, este, pisando planito, que no tienes problema. Y entonces, cuando tú, este, pasas esa, esa plataforma y sientes el vacío, llega el miedo, ¿no? ¡Wow! Pero también llega la liberación. Ajá. La liberación llega cuando conoces la caída, cuando conoces a dónde vas, hacia dónde, hacia dónde estás. Y eso está muy padre, pero el miedo principalmente es eso, el temor a lo, a lo que no conoces. Exactamente. Una de las definiciones más interesantes de miedo es el miedo a lo desconocido. Claro. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, es uno de los temores fundamentales del ser humano. Y esto se remonta a la antigüedad, cuando vivíamos en cavernas y no sabíamos que dentro de la caverna estaba viviendo un león, un oso o un animal que nos pudiera hacer daño. Entonces, el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, es uno de los temores básicos. Y regresa. Perdón, el miedo es lo que no comprendes, básicamente. Es lo que tú no puedes en sustancia comprender, porque cuando tú llegas a comprender las cosas, entonces se va el miedo. Pero eso abarca muchas cosas. Sí, y sobre todo uno de los temas que viene pegadito al miedo es el miedo a no poder tener el control. Vamos, cuando tú pierdes el control de las circunstancias, empieza a tener miedo. Es la primera reacción que tenemos en la del miedo. Y qué tal que no puedo, qué tal que me pierdo, qué tal que me caigo, lo que dices de la plataforma en la alberca, qué tal que me ahogo. El instinto de supervivencia está todo lo que da en ese momento, ¿no? Claro. Y de igual manera, a través de los números, cada uno de los miedos que tienen los números es diferente. No es lo mismo el miedo que va a tener una persona que nace en enero, que lo podemos clasificar como numerológicamente el uno, o aquella persona que nace el día primero de cualquier mes, el día 28, por ejemplo, que suma 2 y 8, 10, o el día 19, que es 1 más 9, son 10, el mismo día 10 de cada mes. Aunque, en particular, el número 1 tiene características únicas porque solamente hay un número 1 en cada mes. O el 0. O el 0, sí, y el número 10 ya es la suma de dos dígitos. Por ejemplo, el 19, no va a sumar 1, va a sumar 10, que es justamente el 0 del que tú hablas. Claro. Y que le da características adicionales. Eso es muy interesante, muy interesante porque, bueno, aprendes a conocer con la gente que te desenvuelves, con los que trabajas. Si las personas que saben numerología dicen que pueden manejar todo su ambiente, ¿es cierto? Sí, por supuesto que sí. Inclusive, por ahí tengo en mi haber algunas nombres de negocios, por supuesto, que tengo que diseñar para que sean exitosos, o nombres de personas que tienen que ver con la fecha de nacimiento, por supuesto, y con los hermanos que tienen en esta familia, ¿no? Una amiga en común me dijo, oye, yo tengo una hija que es un tiro y ya estoy embarazada y necesito que me digas qué día puede nacer. Claro, yo conozco a alguien así. ¿Qué día tiene que nacer y a qué hora del día? Porque de otra manera se la va a comer la hermana, ¿no? Claro. Y creo que no salió bien. Yo conozco a alguien así. Inclusive, el nombre. Ajá. Yo recuerdo a una amiga o una conocida que él iba a poner a su hija Aranza. Digo, es un nombre precioso, pero creo que lo que encontramos era la que camina entre espinas. Entonces, también eso tiene mucho que ver con la numerología, el contenido de las letras, pero también con el significado de las palabras, ¿no? Así es. Y fíjate qué interesante, porque quisiera abordar la parte del temor a lo desconocido o el temor de cada uno de los números. Si de por sí nos llamamos Dolores, este, y nos empezamos a quejar de problemas financieros, pues, ¿cuál será el primer origen del problema, no? Pues, tal vez es el nombre, ¿no crees? Oye, ¿y el mío? Yo soy Alejandra. Ajá. Pues, tal vez no esté tan mal de entrada, pero, mira, ¿qué tal que empecemos por el número uno, entonces? Bueno. Entonces, la gente que nace en enero, o que nace el día primero de cualquier mes, tiene por lo general el temor básico de sentirse culpable. ¿Te puedes dar una idea de eso? Su miedo es la culpabilidad. Sí. Ese es el miedo. Eso es lo que hace que reacciones de una manera diferente, porque es, no es tanto el ser culpable, sino no me quiero sentir culpable. O no quiero ser responsable de lo que está pasando con mi familia, o con mi negocio, o con mi empresa, o con mi pareja, o con mis hijos. Es interesantísimo todo lo que hacemos para poder darle la vuelta al asunto y lograr que esa circunstancia sea muy diferente. Claro. A ver, ¿cuál de nuestros radioescuchas nos está aquí siguiendo para ver de qué fecha son? Si son de enero, bueno, ya saben por qué se sienten tan culpables de, pues, no poder proveer a toda su familia. Sí, y mira, hay dos partes. Pero, a ver, esto es todo con relación a la parte financiera. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es. Sí, que es el temor a que no puedas proveer a tu familia en la cuestión económica porque naciste en un mes de enero. Nada más, simplemente, o sea, es tan sencillo como eso. No se estresen, por favor. No, no, no. Es tan sencillo, ¿eh? En realidad. En enero, no te sientas culpable. En realidad es eso. No podemos abordar un tema y resolverlo si no sabemos cuál es el origen de nuestros problemas. Exactamente es eso, ¿no? Entonces, el sentirnos culpables es es una de las circunstancias que nos puede lograr, nos puede llevar a meternos en problemas. Entonces, imagínense nada más aquella persona que dice tengo que guardar y guardar y guardar dinero para que de esta manera no pueda yo perder la oportunidad de comprarle a mi familia el coche, la casa, el viaje. Y decirle, oye, papá, es que todo mundo sale de vacaciones excepto nosotros o todo mundo está cambiando de coche. Imagínate la carga. A mí me estás recordando a una tía que precisamente nació en enero y traía todos sus milloncitos por ahí guardados. Ajá. Y siempre decía que le estaba guardando hasta los juguetes de las niñas, ¿no? Del Día de Reyes. Se los guardaba porque, no, es que sí los pueden usar, pero tantitos, ¿no es un poquito medio codo el que nace en enero? Y fíjate, le diste al clavo exactamente. ¿O tú qué opinas, Eli, de la culpabilidad en las personas que nacen en enero para ahorrar sus finanzas? Porque ahorran demasiado los... Bueno, tú en numerología sabes más que yo, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido, obviamente los números tienen una vibración que tiene que ver también con nuestra personalidad. Pero, en serio, sí. O sea, la relación que tenemos con el dinero nos marca mucho en cómo es nuestra personalidad, cómo somos nosotros mismos. Y, sobre todo, o sea, nuestra planeación, nuestro equilibrio, nuestro autocontrol. O sea, todo eso habla de cómo te relacionas con el dinero. Viene hablando de esas situaciones tuyas. Entonces, es interesante escuchar esto de que en enero la gente se siente muy culpable cuando gasta el dinero. Hablábamos hace rato de que este es un temor básico. ¿Nos puedes ayudar un poquito con la definición de qué es un temor? Bueno, temor es algo, obviamente, viene también de estos votos, ¿no? Hay muchos votos de pobreza que hacen los padres. Porque, digamos, es la manera en que nos vamos a vincular con el dinero. O sea, preguntar para nosotros mismos qué significa para mí el dinero y el dinero en qué momento me vinculé con quién a través del dinero. Entonces, hay muchos que nacen en una casa donde el dinero juega un papel de un vínculo amor y odio. O sea, es decir, y creo que en todos. O sea, por ejemplo, una mamá que, bueno, está contando el dinero mientras el papá se lo está gastando en alcohol, chicas, etc. Entonces, ahí, ¿qué va a haber? Va a haber violencia y entonces los niños aprenden, hay violencia en esa casa por culpa del dinero. O en otras situaciones donde hay amor porque el papá, bueno, llega de la borrachera y dice, bueno, vámonos a gastar lo que quieren por la culpa que está sintiendo. Entonces, bueno, vámonos, a ver, gasten, ¿qué quieren? Entonces, ese vínculo de amor y odio que empiezan a jugar el papel de la mamá y el papá. Hay, o sea, gente que dice, ¿sabes qué? Como tú lo decías la vez pasada. O sea, el dinero te va a traer problemas, te va a traer, no te va a traer amistades, nadie te va a querer. O sea, empezamos a escuchar de niños tantas cosas que inconscientemente se vuelven mandatos y de ahí creamos nuestros votos de pobreza. Es decir, pensamos que dinero no nos va a alcanzar o que vamos a tener una mala relación con él, porque si tenemos abundancia y prosperidad, nos va a ir muy mal en la vida. Bueno, aquí es importante, estamos definiendo en qué fecha naciste de tu calendario, del año. 7 de mayo. Pero principalmente el mes en que naciste, porque cada uno de los meses tiene un temor, un temor financiero principalmente, y eso es lo que va a definir el por qué. En un momento dado, o ahorras demasiado y no quieres dar a las demás personas, o eres tan proveedor que en un momento dado tienes muchas deudas bancarias, o muchas deudas hipotecarias, o por otro lado. Pero esto tiene mucho que ver con en qué mes naciste, aparte de todos los números. Podría definir a lo mejor el temor, es de la manera en que te vinculas con el dinero, y, o sea, todos aquellos mandatos que traes de acuerdo, no sé, a tu mes o tu numerología, que no te están permitiendo tener la buena relación de prosperidad y abundancia que por derechos divinos todos tenemos. Así es. Claro. Además, tocas, el tema del temor es fascinante, ¿no? Porque es uno de los impulsores más importantes que tiene el ser humano. El instinto de supervivencia justamente empieza a través del temor. No puede ser la alegría nuestro instinto de supervivencia, voy a ser feliz, sino todo lo contrario. Me tengo que cuidar del león, del oso, del tigre, de la víbora, de todos, y en cuestiones modernas de una buena sociedad, por ejemplo, o de una buena relación de pareja, o de circunstancias en donde yo firme un contrato y no me vayan a llevar al baile. Entonces, ese temor a lo desconocido es muy importante, rifa mucho el tema. Claro, o sea, de hecho, digamos, es un sentido de, como lo hablamos siempre, o sea, te estresa tu dinero, tu relación con el dinero, y hablamos de estrés, miedo, que es exactamente, viene de lo mismo. O sea, es el sentir la amenaza, o sea, cuando tú sientes una amenaza, como dices tú, a lo mejor, social, que sí te van a llevar al baile si firmas un contrato, o sea, es simplemente supervivencia. Es decir, híjole, si lo hago mal, ya aquí ya voy a morir por lo que me viene de consecuencia. Y principalmente hablábamos de lo desconocido, lo que no has pisado, lo que no has concretado, todo lo que te lleva hacia una visión en blanco. Entonces, te da miedo, o oscuras, ¿no?, en este caso. Te da miedo porque no sabes qué va a suceder. Y en ese miedo, tú empiezas a guardar, o empiezas a sentirte culpable, ¿no?, en este caso. Es que, en serio, ¿sabes qué? Me recuerdas a un novio, o sea, que por eso no me casé con él, ¿eh? Te lo juro, que era de enero, pero era de lo más acumulativo, o sea, te lo juro, o sea, era ingeniero de Airbus, ¿no? Y entonces, entonces la verdad es que, guau, o sea, pues le iba bien, o sea, fabricaba aviones en Airbus, ¿qué quieres?, contratos, lo querían en China, lo querían en, ¿no?, o sea, y el tema era, ¿dónde nos vamos a ir a vivir? Y yo le decía, bueno, a Toulouse, va, 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 o sea, pero nada más me sirvieron unas vacaciones en Toulouse con él para darme cuenta de que no era el hombre decidido. ¿Y yo era de enero? Porque empezamos de enero, exactamente, el 13 de enero. Y curiosamente. Y empezó con una bronca, o sea, cañona, o sea, empecé a darme cuenta que solo tenía un par de zapatos. Fíjate nada más. Y yo le dije, oye, ¿cómo puedes vivir con un par de zapatos? O sea, y pensando que tenía abundancia, o sea, traía un supercarro, un Mercedes, chiquito lindo, o sea, se había escogido una linda casa para vivir, pero para él no era importante su tiempo libre. Claro. Entonces, para trabajo tenía ropa, pero no para tiempo libre. Pero empezó así, con una situación. Y yo creo que ese perfil es estresante, ¿no? O sea, ¿sabes qué me dolió en esto? A lo mejor ya luego veremos en relación mayo con enero. Que me faltaban cinco euros para llevar regalos a mi familia. O sea, ya de lo que te queda, de euros que estás gastando, que estamos en par, le digo, oye, ¿me prestas cinco euros? O sea, porque me faltaba una, o sea, me estaban adotados, ya súper barato, llévatelo. Me dice, cinco euros, pídele a, o sea, me decía, pídeselos. Yo, no, ¿cómo se los va a pedir? Bueno, oye, ¿me los puedes prestar? Y el otro, no. No, cinco euros, no, o sea, no estoy dentro de mi presupuesto. No me digas. No, Dios mío, o sea, con eso me ya fue. Oye, pero ¿y qué culpa puede tener? No, bueno. ¿Qué culpa? Lo que pasa es ser culpable de no seguir sus propias, sus propios alineamientos. Claro. La traición a sí mismo. Imagínense el uno, la persona de enero, o el, insisto, el día primero de cada mes, ¿qué tanta responsabilidad puede sentir con sus propios principios como para decir, no está presupuestado, no lento? Exactamente, no se puede. Claro. Pero de hecho me había prometido tu luz, vacaciones, te digo, me dijo, no, es que van a pagar tiempo extra, me voy a quedar trabajando para que podamos disfrutar París. No. ¡Qué estrés! Pero déjame decirte la otra parte que también está muy interesante. ¿Y qué tal que hubiera sido al revés? Que yo hubiera sido enero y en mayo. No, no, que sí te lo hubiera prestado y empieza a girar la bola de nieve y se hace más y más y más grande cada vez. Ah, me lo hubiera cobrado todos los días, ¿no? Seguro. Por un lado, sí, pero también por otro lado, según su definición numerológica, el cuate, con tal de no sentirse culpable de que la relación llegue a un fin, te va a dar de más. Y entonces eso... Debiste haber esperado. Eso me da pie al segundo número, que es febrero. Ya he tenido dos paráfas. O el número dos. Pero a ver. Febrero, dices, el temor básico de febrero es que no lo quieran. Punto. ¡Wow! ¿Y por qué no te van a querer? Por no ser exitoso, por no ser buen proveedor, por no ser un buen administrador, o por no intercambiar bienes y servicios por amor. Vamos, el dos es aquel número que genera una... Codependencia fuerte. Es que la palabra se me ha atorado. Una codependencia muy fuerte, es decir, si te doy, ¿qué me das a cambio? Ok. Y el temor más fuerte que tienen es que no me quieran. O que no lo quieran. Esa es la relación de amor-odio, ¿no? Por el dinero. Exactamente. Imagínense qué tan importante puede ser entonces el factor financiero, si además le agregamos que en esta sociedad no es tan sencillo acumular. ¿Por qué? Porque como lo decíamos la vez pasada, si tienes demasiado dinero, vas a ser el hombre más rico del panteón y te van a decir, oye, espérame tantito. Aquí a alguien ya se le atoró el tema. Y es que no es de febrero, ¿eh? ¿Quién es de febrero? ¿Quién te vinculaste en febrero? Así es. Y entonces, imagínate qué grave puede ser este asunto, ¿no? Claro. Decir, oye, te doy a cambio de... Pero tú me tienes que dar algo. Así es. Y si no hay ese diálogo, entonces uno mismo de todas formas piensa, oye, no soy exitoso y no me van a querer porque no soy exitoso. Entonces, vienen ya no la parte de acumulación, sino la parte de deuda. Dices, oye, ya mi ingreso no me es suficiente, pues saco la mágica tarjeta de crédito. Ah, ok. Que con ella todo lo puedo y empiezo a comprar casa, comida y sustento, ¿no? Viajes, coches, alimentos, restaurantes, ropa. Porque lo que más teme este número es que me dejen a un lado. Por no ser exitoso o por no ser un buen proveedor. Entonces, aquí la huella más fuerte... Y puede ser hombre y mujer, ¿eh? Pero por supuesto. Y cuando los roles están invertidos porque la mujer es la del carácter fuerte y firme y el hombre es el sumiso. Decir, oye, yo solamente tengo dinero, mi amor. Pues sí, yo te ayudo a gastar. Bueno, parece que la mujer nos apuntamos solitas ahorita, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte y ahorita seguimos hablando de los números. Está muy interesante. Síganos en Desestrésate Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Es numerología, nada más es numerología, no hay problema. No te preocupes, tu vida depende de eso nada más. Y además si saca chicotito la novia o el novio, pues no se preocupen, es numerología. En febrero es el sentenciado, como decías la vez pasada. Sí, de alguna manera es el sentenciado que dice, voy a hacer lo posible porque me quieran y yo... A través del dinero. A través, obviamente estamos hablando de toda la relación financiera y que bueno, esto va a detonar y va a desencadenar muchas dinámicas dentro de una pareja porque finalmente el hombre va a tratar de chantajear a la pareja con dinero y la mujer con sexualidad y sexo. Claro, las dos almas de poder en la vida. Claro, el sexo y el dinero. El equilibrio, entonces si yo te doy me vas a querer. Sí, pero hablando financieramente dices, oye... Te voy a querer como... Como proveedor, ¿no? No, pero digo, te voy a querer más o menos rico. Es como aquel chiste que dice, bueno, no es lo mismo ser rico que millonario, ¿verdad? No, pues no, para nada. No, para nada. En lo absoluto. ¿Cuál es la diferencia? Luego te lo explico. Ay, no, explícame, ¿no? Bueno, es que uno de los problemas, justamente, es el rico es aquel que sabe administrar el dinero, ¿sí? Este, y... Millonario es el que se lo sabe gastar, creo, ¿no? Pues el millonario es aquel que tuvo millones y millones, pero en realidad la comparación más fuerte, como diría una querida compañera, dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre un excéntrico y un loco? Nada, es lo mismo. Entre un excéntrico y un loco, pues nada más la línea de la realidad, ¿no? El cuince de realidad. Yo creo que es lo mismo. El dinero. ¿Ah, sí? ¡Claro! Porque el loco puede ser loco, pero... Cualquiera va a ser loco, pero si es una persona con dinero, ah, es excéntrico. Pero entonces, está igual de loco, ¿eh? Está igualito de loco, nada más que socialmente lo ponen... Ay, mira, qué excéntrico es este cuate, ¿no? Ah, ok. Pero bueno. Pero bueno, los dos no son así. No, los dos lo que están tratando es de demostrar que son exitosos o tener un parapeto de éxito para que lo sigan queriendo. Es decir, no va a quedar por mí, yo te voy a dar, yo te voy a proveer. Acuérdense que la imagen del uno es la imagen del papá que da y la imagen del número dos es la mamá que recibe. Ah, ok. Entonces, si el hombre está proveyendo, si provee casa, comida, sustento, dinero, diversión, etcétera, la mujer tiene que recibir, ¿sí? La mujer, su papel es importantísimo porque para la familia es no nada más recibir, sino administrar correctamente lo que está recibiendo. Entonces, cuando estás en el tema de que yo soy un número dos y no estoy teniendo unas finanzas sanas, entonces mi temor va a ser, oye, no me van a querer porque no soy exitoso, porque no proveo lo suficiente. Imagínense qué cosa tan difícil puede ser esa, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es su contrario, ¿no? El que dice, bueno, pues que ella me cuide, ¿no? O ella me financie todo. Sí, ¿y cuántas veces en la pareja no te encuentras aquel que dice, oye, es que yo cumplo, yo te estoy dando todo el dinero que gano? ¿Y dónde está el amor? A ver, ¿dónde está el amor? Y qué estás haciendo con él en nuestro ritmo. O sea, yo imagino que a un febrero le pega más una infidelidad, ¿no? Al final, puede ser. Sí. Si está dando en esto de intercambio amor y dar y recibir. Bueno, si es por cuestiones económicas, sí. Bueno, una infidelidad financiera. Mira, la vez pasada hablabas tú. Buscando aceptación, porque eso es buscar la aceptación del otro. Y hablabas justamente tú de infidelidad financiera y este es el punto. ¿Qué es una infidelidad financiera? Muy sencillo. Es cuando no eres fiel a tus propias finanzas y gastas más de lo que estás generando. Esto es gravísimo. Imagínate, ¿cómo puedes decir, oye, pues yo gano 10 pesos, pero por ser para ti, ahora con el poder de mi firma tenemos 30 adicionales, ¿no? Oye, espera. Un día eso va a explotar, pero ¿por qué explota? Sí, por supuesto, ¿no? Pero empata mucho con el modelo del 2. Es decir, con tal de tener, con tal de tener tu amor, tu cariño, este, te voy a dar de más. Ahora, pasemos a marzo, porque de repente nos vamos a tardar mucho. Bueno, marzo. Marzo es el número 3, el número de la trinidad. Es de la primavera, ¿no? Es de la primavera, de la abundancia. Del inicio del año, este, ¿no? El inicio. De las estaciones del año. Por supuesto, es el número de la creatividad, de la creación. Claro. De la simpatía, del alegre, del que tiene muchos amigos, el que se lleva muy bien con la naturaleza. Y entonces, el que tiene muchos amigos, su temor más importante es que no me acepten. Ah, con razón. Yo tengo amigos que invitan todo. ¿Sí? ¿Todo invitan? ¿Son de marzo? ¿Sí? Sí, porque una cosa es que no lo quieran y otra cosa es que no lo acepten. Pero sobre todo se refiere a un nivel socioeconómico. Ah, ok. Es el escalador social. Ah, ok. Y entonces empiezas a comprar y empiezas a adquirir ropa de marca y dices, mira, yo quiero entrar a este círculo. Y entonces, la única manera es que me vean bien vestido, que me vean con un buen auto, que vean que tengo escolaridad. Y entonces empiezas a buscar esos niveles en tus finanzas personales. ¿Cómo lo haces guardando, insisto, guardando de más, pero enfocado a que socialmente me tienen que aceptar? O por otro lado, endeudándote y decir, oye, es que tenemos que entrar a este club de golf. Oye, pero son 20 mil pesos mensuales de membresía. Pero voy a verme bien, me los merezco. Exactamente. Es el escalador social. Se podrán imaginar que en México casi no sucede eso. No, no, para nada. No, o sea, en esta ciudad no. No, no, o sea, no conoce nadie. Bueno, pero también eso, como que yo creo que a los que nacen en este mes se sienten bien, ¿no? Bueno, debe tener el estrés, se compran cosas, ¿no? O sea, mes de la primavera, mes de la abundancia, mes de... algo positivo tiene, ¿no? Es maravilloso porque es justamente... A mí me haces un tres. Claro, es cuando florece todo. Es cuando ves el verde, que es la vida. Lo ves a todo lo que da. Dices, oye, llega el agua y el campo se viste de flores. ¡Guau! ¿Qué más quieres? A ver, el número uno es el que provee. El número dos es el que recibe. Y el tres son los hijos. El que busca aceptación. Busca aceptación. ¿Y de quién va a ser la aceptación? De papá y de mamá. Ah, ok. Y entonces, no los puedes defraudar. No puedes defraudar a papá y a mamá. Y entonces dices, mira lo que he logrado. Tienes que ser triunfador, ¿no? Así es. O sea, su temor es al fracaso, entonces. Así es. Que no me acepten en el nivel que tengo y tengo que tener más de lo que he logrado hasta el día de hoy. Te puedes imaginar el compromiso que eso representa. Claro. Y el nivel de estrés que se tiene que manejar. Bueno, todos manejan estrés porque todos tienen culpa. Pero el nivel, ¿no? Ese nivel de decir, tengo que quedar bien con los papás, tengo que quedar bien con la sociedad. Tengo que... Pero tú nos puedes hablar un rato de esto. No es lo mismo el estrés que sentimos por nuestra autoexigencia, la gente de enero, por ejemplo, o los números uno, que la exigencia que pueden tener los demás hacia nosotros. Claro. A el que no me acepten mis amigos, mi familia, mi sociedad. Ahí ya estamos involucrando a todos. Yo pensaría en una persona con bajo la autoestima, ¿no? O sea, crea mucha ansiedad. O sea, buscar la aceptación, que es un tercer nivel dentro de los... O sea, ¿por qué una persona puede adquirir un rastorno de ansiedad? Es la búsqueda de la aceptación de los demás. Así es. Claro. Entonces sí es un nivel bastante fuerte. Y es una autoestima de abajo, ¿no? Lo puedes volver sintomático, o sea, somatizarlo de alguna manera. Y va, ¿por qué no nos vamos a...? Yo creo que vamos como más rapidito, ¿no? Vamos a abrir, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a abrir algo más. ¿Qué es mi mes? A ver. Veamos. En abril. Abril. El mes de las estructuras. O sea, vamos a cantar. Enero. Marzo. Abril. El mes de las estructuras. Es el calendario, calendario de amor. El mes de las estructuras. Lo que tiene el mes de abril, y acuérdense que puede ser también el que nace el día 4, el día 13 o el día 22 de cualquier mes. ¿El día 14? No, el 13. No, el 14 no. El 13. O el día 31. Sí. El 3 y 1 también son más 4. El temor del 4 es no ser perfecto. Ah, caramba. Ya sé cuál es. Perfección. Sí, imagínate lo que implica ser perfecto. Es decir, oye, es que puse mi dinero a invertir, pero ¿qué crees? Me encuentro que en la tienda de enfrente me dan medio punto porcentual más. No, pues hay que comprarlo. Te quieres morir, ¿no? Entonces. Necesito cambiar en este instante. Sí, ¿verdad? Una de las frases que más utilizamos en mi oficina es que mucho análisis causa parálisis. Ah, ok. Estás, piense y piense y piense, planee, planee y planee, y te impiden esa planeación, ese afán de perfección de tomar una decisión de qué voy a hacer con mi proyecto. Si lo hago o no lo hago. O sea, son personas mucho de sensación, de, o sea, estructura. Sí, lo que pasa es que se va mucho hacia el orden y la disciplina. Decir, oye, yo estoy seguro que el orden y la disciplina me va a llevar al éxito. Y a la perfección. Por supuesto. Pues si no te estresas, obvio, sí, debe de ser. Pero imagínense lo que es la perfección, es ir con el temor de que no vaya a haber algo que sea una mejor decisión que yo no haya tomado, ¿no? Bueno, en lo personal a mí sí me está. O sea, es que las cosas no salgan como uno quiere. No, personal. No, a mí sí me, a mí. O sea, pero en el fondo, perdón, te interrumpí. Pero, o sea, en el fondo, hablar de perfección, la perfección muchas veces se esconde atrás de este síntoma o, como se quiera decir, característica, inseguridad. Claro. Hay mucha inseguridad atrás. Sí, imagínense los miedos que puede tener alguien que dice, no, me quiero equivocar. A ver, ¿cómo lo vives eso? Tú que eres de abril. No, pues, sí. Así es. Así es, así es. No, si no nos salen las cosas como queremos, o sea, las planeamos. Y si no salen, la verdad a mí sí me estresa. Yo sí me pongo así como que, no, puede ser, ¿por qué no sucedió así? Y te cierra totalmente, como que ya no encuentras solución. Sí, porque aparte, bueno, mi personalidad es así. Sí, bueno, no me frustro tanto. La verdad me la paso pachangona. Y sé, muy bien, pero sí, sí, sí molesta el que no salgan las cosas como deben de ser. Y más en cuestión financiera, porque si hay una, o sea, tú tienes, por ejemplo, yo soy de las personas que pongo así todo, ¿qué me voy a gastar en todo el año? ¿No? Así, ¡um! Y ya, ya sé en qué es esto. Pero hay algo que no funciona así, que tuve que gastar un poquito de más porque, o por una enfermedad, o un accidente, o porque se antojó, o una bolsa muy bonita, o algo así, entonces digo, no, no puede ser, ya no salió, y eso me estresa, o sea, me duermo estresada, aunque yo duermo muy bien, digamos, pero, podría decir que sí. Sí, bueno, vamos a mayo. Seguimos a mayo porque el día de mayo es de diciembre. En realidad, cuando uno suelta esto de la perfección, bueno, nos puede ir de maravilla, ¿no? Claro. Pero la gente sola, porque va ligado un número al otro, la gente cuando pierde ese miedo de salirse de la raya, entonces llega a la libertad. Y entonces, el número cinco, curiosamente, habla de la libertad. El temor básico del cinco es no tener. Ah, no ser, sino no tener. Ya entendí, ahora sí. Y entonces, eso. Ahí es a Teresa. Ah, Teresa. Eli, a Eli. Es ser. El no tener. ¿Cómo decía ya? Ajá, perdón. ¿A qué nos referimos con no tener? La única manera de ser libre es teniendo, teniendo orden, teniendo disciplina. Oye, ahí, perdón, ¿es el que no tranza, no avanza? Porque esos son los que tienen. Mira. Si no tienes, no avanza, ¿no? No, no. Bueno, vamos a ir a un corte ahorita y continuamos con el número cinco y me contestas de eso del que no tranza, no avanza. Oye, no podemos borrarnos el corte porque no vamos a llegar a diciembre, ¿eh? No, bueno, pero tenemos otras programitas. Bueno, vamos a un corte, desestrésense ya. Un corte. Un corte. Un corte. Un corte. No, bueno. Un corte. Gracias por ver el video. 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 Es el mes de mayo y bueno, pues a ver, esa libertad, ¿no? ¿Qué significa? No tener, es el temor básico del 5, de las personas de mayo o de las personas que nacen el día 5, el día 14 o el día 23 de algún mes. Ok, pero yo no haría lo perfecto, ¿no? Bueno, ahí que el 7 es... Es una nación maravillosa. 1, 7. 1, 7. Y entonces Kennedy la traía a un ladito siempre porque ella era la que irradiaba esa gran personalidad. Pues no me quiero pasar todavía al número 7, vámonos en orden, vamos al número 5. Pero bueno, a ver, esa libertad que tienen los... es un temor a la libertad, ¿eh? No, es temor a no ser libre. Ah, temor a no tener. ¿Y qué pasa con tus finanzas en ese momento? Pues si no tienes, no eres libre. Para hacer lo que quieres, no eres libre para viajar, no eres libre para ir donde quieres. Pero ¿cómo ahorras o no ahorras o cómo es eso? Pues más bien, vas a tener miedo de no tener. Y entonces el estrés va a venir por esa razón. Me estresa no tener. Claro. Dense cuenta de esto, chicas. No es lo mismo el padre que provee y que tiene miedo de ser culpable porque no les alcanza. Wow. Voy a recapitular. Al dos que digan, oye, yo soy dos, yo estoy recibiendo y no estoy administrando correctamente la abundancia, ¿sí? Son dos parámetros muy diferentes, dos formas de ver el mismo elemento que es el elemento finanzas. El tres, que no me acepten decir, oye, con lo que tú me estás dando papá, con lo que me estás aportando tu mamá, no es suficiente y entonces me falta crecer un poquito más. Por eso es la aceptación del tres, por eso se atora tanto decir, oye, yo quiero que me acepten en el nivel socioeconómico que alcanza mis capacidades y mi bolsillo. Y con eso logras mantenerte en un estrés muy pronunciado. ¿Por qué estás ahorrando de más o por qué te estás endeudando de más? Qué buena onda, ahorrar de más. Ok. Yo no veo ninguna... Ok. Nada malo a eso. No, ¿verdad? En el cuatro, no ser perfecto. Imagínense el estrés de decir, pude haber tenido más dinero hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Me hicieron que me gastara el dinero. Sí, claro. Y te vas al restaurante, oye, como una pizza de un solo ingrediente, ¿no? O el café... Eso no es vida. ¿Por qué en la tienda de la esquina que vale 10 pesos? Mejor me voy al otro que vale 30. No hablemos del cinco. Yo creo que aún no es el paso del cinco. Saltémoslo al cinco. En el placer. No, en el placer de vivir. Bueno, como Tauro también, ¿no? La libertad tiene que ver con el placer de vivir. Porque también tiene que ver tu signo de qué día naciste, ¿no? Por supuesto. No, bueno. Porque un Tauro en siete y en cinco, bueno, válgame Dios. Es que acaba de... El corazón late. Acaba de descubrir algo importantísimo. Falta la combinación entre lo que piensas y lo que haces. Claro. Porque no es lo mismo pensar que hacer. Definitivamente no es lo mismo. A ver, como diría Teresa, entre ser y tener, yo soy. Oye, pues qué padre está todo esto de la numerología. A ver, explícanos eso. Me encantaría, me encantaría que nos acompañaras en el próximo programa. Bueno, espérate, pero te deja que termine ya. Sí, claro. Vamos a terminar con esto para ver qué tal. Y lo último que te puedo decir de los cincos, que es interesante el cinco, es que se pueden ir hacia las adicciones o hacia los excesos. Ah, claro. Es aquel que se puede gastar mucho dinero en cosméticos, en spa, en masajitos. No es cierto, puras mentiras. Esas son puras mentiras. Y bueno, ¿y después cómo se provee? ¿Qué más? O sea, creo que por ahí me quedan. Perdón, perdón. Bueno, yo creo que necesitan un buen proveedor, ¿no? Los cinco. Claro, imagínense. ¿Pero ellos no lo generan o sí? Sí, sí, por supuesto que cada uno somos responsables de generar nuestra propia riqueza. Y vamos a tener no nada más los miedos, sino también los impulsores para hacer las cosas. Acuérdense de esto y casi, casi con esto cierro. La gente sabe que tiene que cambiar para mejorar, pero no sabe cómo. Ese es un problema. Eso. Entonces, en este mundo no se trata de buscar qué quieres hacer, sino cómo lograr las cosas. No es lo mismo los qué es que los cómo. Claro. Y para eso, bueno, pues puedes tomar un curso de finanzas personales. Claro, muy bien. Pues, ¿en dónde te pueden buscar? Platícanos para que ya vayamos todos a tomar un curso de finanzas personales. Pues, acá además yo aprovecho nuestro número. Claro. Estoy en mi celular, el 55-2109-5442. Doy lo que se le llama terapia financiera, porque no nada más voy a analizar tu mes de nacimiento, sino también tu día de nacimiento, tu año de nacimiento. Y si lo cruzamos con el de tu pareja o el de tu familia, pues nos puede dar como resultado las razones por las cuales puedes tener estrés financiero, ¿no? Claro. Porque das de más o porque das de menos o porque te endeudan. O donde buscar el equilibrio. Pero yo creo que nuestra relación con el dinero tiene que ser de equilibrio y de tranquilidad. Así es. Y sobre todo, o sea, es un dador de deseos también el dinero, pero no nos debe de estresar. Y la única manera es mantener una buena relación con él y también regresar nuestros votos de pobreza. O haciendo un plan. O haciendo planes. Bueno, pues todo esto nos sirve para conocernos en qué, cómo somos, cuál es nuestro temor si nacimos del 1 al 5. Y principalmente si les interesó este programa, pues síganos aquí en Radio TV, en Desestresate ya. Y vamos a seguir con los siguientes números del 6 al... Al 11. Al 11. Y después las combinaciones entre forma de pensar y forma de actuar, que eso va a ser interesante. Y si quieren sanar su negocio, sanar su vida, sanar sus finanzas, pues acérquense con Gabriel Pliego. Aquí nos pueden también buscar en Desestresate ya. Buenos días. Buen día. Adiós. Un beso a todos. Un beso. Radio TV punto MX presentó.